El futuro de la Universidad Unicatólica avanza hacia ser un modelo de educación superior inclusivo, pertinente y de calidad. En esa dirección nosotros estamos trabajando para, en etapas sucesivas, lograr en primer lugar el reconocimiento académico como universidad. Una vez cumplido ese objetivo viene una segunda etapa que es la acreditación por calidad del mayor número posible de programas de formación y una tercera etapa en donde se solicitará al Ministerio de Educación la acreditación institucional de alta calidad. Este es un proyecto para los próximos 10 años de la universidad. Desde ya iniciamos el proceso para lograrlo.